Da inicio la Semana Nacional de la Salud, enfocada principalmente a la erradicación completa de la poliomielitis. Esta semana será histórica, ya que tendrá una duración de un mes, siendo la última aplicación de las gotas contra la poliomielitis y que próximamente será incluida en una inyección que combatirá cinco enfermedades. En esta campaña se busca abarcar el total de la población menor a cinco años. Estamos en la primera semana nacional. De antemano es bien sabido que durante el año se llevan a cabo tres semanas nacionales de salud. La primera en este mes de febrero, la segunda en abril-mayo y la tercera que es en octubre. La primera y segunda semana van más enfocada a la erradicación completa de la poliomielitis. Y en esta semana va a ser una semana histórica porque no va a ser de una semana, va a ser de un mes prácticamente, porque se pretende sacar del esquema nacional de vacunación las gotitas que tradicionalmente se está dando y va a ser la última aplicación de estas gotitas contra la poliomielitis. Posteriormente se continúa con el esquema de vacunación, pero ya viene integrada en otra vacuna que es este inyectada, inyectada en el muslo y que previene cinco enfermedades. Esta, como le dije, es la última, la última vez que se van a aplicar las gotitas antipolio. Pretende completar el 98% de toda la población menor de cinco años. Se va a vacunar a las adolescentes contra el virus del papiloma humano. Y así también como todo el esquema de vacunación se va a desparasitar a los niños también y se les va a proporcionar unas gotitas de vitamina A. Bueno, es muy importante que el día de hoy van a dar arranque a lo que es la primera semana nacional de salud, porque es importante que todos nuestros niños estén vacunados para poder prevenir enfermedades que en un momento dado pueden afectar la salud de nuestros niños tasqueños. Y de esta manera se cubre o se constata que todos nuestros niños van a tener las vacunas de acuerdo a la edad. ¿Está previsto que esta será la última vacuna en gotitas porque después ya será a través de inyección? Sí, es importante saber esto también por cómo se preparan o cómo se fabrican este tipo de vacunas y que a lo mejor pueden poner en riesgo a nuestros niños, por eso se van a cambiar a puro inyectable. En esta campaña se estarán aplicando vacunas de prevención del virus del papiloma humano, invitando a la población a acudir a los centros de salud. Gracias. 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 Gracias.